Es Discovery Familia. Bueno en este vídeo te lo contaré, Discovery Familia antes llamado Discovery Kids en español es un canal de televisión por suscripción propiedad de Barner Bros Discovery, este canal emite programas educativos, orientados a la familia estadounidense en idioma español pero el canal se puede acceder vía satélite y por la APLTS player en todos los países de habla hispana incluyendo. Latinoamérica y en los Estados Unidos Discovery Familia presenta los mejores programas de Discovery Kids y TLC, el canal transmite durante el día los programas del antiguo Discovery Kids en español y en la tarde y noche el canal emite contenido de calidad para toda la familia, Discovery Familia fue lanzado en el año 2007 como Discovery Kids en español y en 2009 fue fusionado con TLC. Miami, hoy en día el canal llega a más de un millón de hogares en todo Estados Unidos junto con Discovery en español y hogar de HGTV, curiosidades, número 1, Discovery Familia al igual que los otros canales de Discovery en Estados Unidos tiene su propia Go App llamada Discovery Familia Go. Número 2, como dije el canal emite también los antiguos programas de Discovery Kids la tan como Docky y Pacman, y número 3, el canal parece un calco o una especie de copia y pega de Discovery o Human Health y eso pocos lo notan o no lo mencionan pero tienen las mismas gráficas, la misma locutora, y los mismos contenidos solo que con la diferencia de que Discovery Familia tiene los antiguos y... Nuevos programas de Discovery Kids, dato extra, como dije el canal se puede acceder vía satélite y en la AP LTS Player primero la descargas después pones tu dirección de IDO WIFI o que se yo y listo tienes el canal en tu disposición. Por cierto les recomiendo ver el canal Archivos de Discovery Familia en Youtube que como dice el nombre tiene los archivos del canal, también pueden descargar la APK de Discovery Familia Go, y con el tema de la AP preguntenle al usuario Benjamín Rodríguez 4625 en Youtube, él la tiene descargada y seguro se los explicará y si quieren pueden suscribirse y decirle que llegaron de mi. Parte, bueno con todo lo dicho y todo lo mencionado podemos concluir que esto es Discovery Familia. Gracias por ver el video.